Hola que tal mi gente, nos encontramos en Plaza Jardín Centroamérica Así es pues que les invito para que nos acompañen en este otro nuevo video Hola mi gente, que tal, nos hemos venido este día a la Plaza Centroamérica Plaza Jardín Centroamérica, vamos a ir adentro a ver lo bello que ha quedado esta Plaza Jardín Centroamérica Lleve la semita Miren mi gente, que bonito ha quedado el Jardín Plaza Centroamérica Miren que chulo los coloridos de estas flores Miren que precioso se ve, maravilloso la naturaleza que Dios ha dejado, bien bonita la verdad Ha venido bastante gente, ha venido bastante gente a disfrutar De lo bello, lo maravilloso de este parque Jardín Plaza Centroamérica Andan los niños, corriendo por todos lados, jugando, disfrutando con sus padres ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que se mantenga siempre así. ¡Muy bien. Oiga las campanas de la iglesia. Oiga las campanas. Ya están sonando las campanas. Ya están sonando las campanas de la iglesia. Llamando pues a la iglesia. A los filigreses para que se acerquen. A la misa que se acerquen. A la misa que se acerquen. A la misa que se acerquen. Ahí están los niños con sus padres. miren, miren, miren. Miren, 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 miren. 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 tengan en su nivel supuestamente como que los han resembrado y supuestamente como que los hanser como que los han resembrado estos palitos aquí estamos mi gente dándole la vuelta al redondel de este parque precioso Parque Jardín Centroamérica ahí están las personas mire han traído hasta sus mascotas para que vengan a disfrutar también ellas ahí están mi gente las seis banderas centroamericanas ahí están las seis banderas centroamericanas seguimos caminando y disfrutando de este ambiente renovación en progreso realmente no sé qué es lo que van a hacer aquí solamente sé que dice renovación en progreso progresamos pronto pues a ver qué sorpresas nos dan a ver qué sorpresas nos dan con este edificio mire que está aquí tapado está tapado este edificio no sé qué realmente lo que están haciendo ahí adentro vamos a ir al otro costado de este edificio para ver qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer francamente no se le ve nada no se le ve nada que denme la atención a lo mejor al final veremos qué es lo que este edificio representa por aquí mi gente les voy a estar dejando unas imágenes de la plaza Jaquín Centroamérica para que ustedes la disfruten de la plaza Jaquín Centroamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!